En este momento me encuentro con el ingeniero Julián Barrera, quien es el enlace regional para MINTIC en el departamento del Quindío y hoy viene a socializarnos sobre el programa Última Milla Móvil, que beneficiará a más de 145 mil estudiantes con servicio de internet. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias por permitirnos socializar este tipo de iniciativas acá en el departamento y socializar para todos los diferentes grupos de interés para que puedan acceder a este tipo de convocatorias que evidentemente oferta el Ministerio de las TIC. Y hoy tenemos efectivamente una convocatoria para los estudiantes del 9, 11, de las instituciones públicas oficiales, es decir, las instituciones educativas públicas del departamento, los estudiantes de las universidades públicas del departamento, que la única es la Universidad del Quindío, y los estudiantes del SENA, donde los estamos invitando a postularse en esta convocatoria Última Milla Móvil para que se inscriban, le dense la información personal, y lo único que requerimos es algo muy básico. Primero, que sean de Estados Unidos, que sean estudiantes nuevamente de 9, 11, de las instituciones públicas del departamento, que sean de la Universidad Pública o del SENA, y que den una declaración juramentada donde no cuentan con ninguna conectividad y que tienen un dispositivo para poder acceder a esta Zincar que vamos a otorgar por parte del Ministerio, con 5 GB para su consumo mensuales, minutos ilimitados, y 18 URL dispuestas y concertadas entre el Ministerio de la SIC y el Ministerio de Educación, para que los estudiantes que accedan a este tipo de beneficio puedan acceder a ellas con un término que utilizamos en ingeniería, que es cero rating, es decir, no va a consumir datos, y WhatsApp ilimitado para que puedan continuar abarcando sus actividades académicas en medio de esta pandemia que tenemos del COVID-19. ¿Los estudiantes cómo pueden acceder a este servicio? Es muy sencillo. Desde los canales institucionales del Ministerio de las TIC se ha dispuesto toda esta información. En Facebook estamos con el MinTIC, el Ministerio de las TIC, es muy fácil conseguirlo, ya están dispuestas las convocatorias, y también en el portal institucional del Ministerio, www.mintic.gov.co, ya están las diferentes convocatorias. O en Google, incluso más sencillo, buscamos Última Milla Móvil, y es el primer enlace que sale dentro del buscador. Accedemos ahí, nos va a dar la información que requerimos, los grupos de interés que propendemos impactar, y es muy sencillo evidenciar la información. Son datos personales donde usted va a evidenciar efectivamente que es un estudiante de estrato 1 y 2 para que se pueda postular a este tipo de iniciativas del Ministerio. Vamos a atorgar alrededor de 4.000 SINCARS para los estudiantes que se escriban y efectivamente valíen esa información y sean beneficiarios de ese programa del Ministerio para que puedan continuar con sus actividades académicas de la mejor manera, por así decirlo. ¿Hay algún requisito adicional para que los estudiantes puedan lograr ser beneficiarios de este programa? No, señora. Lo único que requerimos es efectivamente masificar la información como lo estamos haciendo en este tipo de ejercicios, que los estudiantes se inscriban, se postulen, y fundamental, estrato 1 y 2, que sean estudiantes de instituciones públicas oficiales del departamento de 9, 9, 10 y 11, instituciones de la Universidad del Quindio, que es la única universidad en el departamento pública, o estudiantes del SENA. Y obviamente que tengan esa necesidad y que no tengan ninguna conectividad dentro de sus hogares para que puedan acceder a este tipo de recursos. Gracias.